Un estruendo terrible formaron al llegar al humilde lugar Las escuelas de acero chirrearon, ni los perros quisieron labrar La culata del rifle estrellaron, en la puerta del triste jacal De un muchacho se perfila el rostro Posición de jugada puerta, se vinieron los dos, salen bonitos, vamos a ver quién es quién Cuadra cuatro veces, cuadra el pantanal, son 250 yerdas Solo muerto me lo han de quitar A empellones lo sacan al patio, con la luna se mira brillar El pelaje del noble caballo, que la turba se viene a llevar Se revuelve y se para de manos, viendo a su amo que van a colgar Por la rama más alta de un fresno, unas hojas lograron pasar El muchacho se mira sereno, ni la muerte lo puede asustar Solamente un milagro supremo, o su potro lo pueden salvar Un silbido se escucha de pronto, y el relincho del fiero animal Convertido en el mismo demonio, se echa encima y empieza a patear El muchacho saltando a su lomo, en sus barbas los pudo burlar Se incorpora la gente de Villa, su valor se comienza a notar Cada instante se juega la vida, no se cansa de tanto buscar A los hombres que por pura envidia, lo quisieron de un árbol colgar El muchacho saltando a su lomo, en sus barbas los pudo burlar El muchacho saltando a su lomo, en sus barbas los pudo burlar